Gracias, Josimar, por esa introducción. Como bien ha apuntado Josimar, hoy vamos a hablar un poco de migración. Y vamos a abordar un tema específico a propósito de la visa B1-B2, que es el denominado visado de turismo. Antes de iniciar esta acotación, quiero informarles que pueden formularnos sus preguntas a través de nuestro número de contacto. Me gustaría que por favor lo coloquen en pantalla. Iniciamos seguido. Y esto es a propósito de muchísimos casos que nos llegan diariamente a nuestras oficinas de personas que son portadoras de un visado categoría B1-B2 y de repente se les cancela este visado. Es un momento muy desagradable, muy amargo para cada solicitante, para cada portador de un visado B1-B2. Es por eso que quiero darle algunos tips de interés para que usted, que es portador de este tipo de visas, cuide este documento oficial. ¿Cómo usted puede darle un uso adecuado a este visado? Muchas personas van a nuestras oficinas y nos dicen, yo permanecí durante tres meses en los Estados Unidos o durante cuatro meses en los Estados Unidos y al momento de buscarle visa a mis hijos, el oficial consular que atendió mi solicitud me indicó que no podía otorgarle la visa a los menores, pero me canceló el visado. Automáticamente esto ocurre. Empiezan las especulaciones de esas personas que se consideran cónsules de la calle a decir que, mire, usted necesita pedir un perdón, usted ahora no va a poder entrar a los Estados Unidos. Cuando esto ocurre normalmente, el oficial consular le sella la cancelación en el pasaporte y establece la razón por la que se canceló este visado. Lo más frecuente es que la visa se cancela bajo la sección 214B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, que establece esta sección, que simplemente a juicio, a razón del oficial consular, usted no calificaba para una visa, ya usted dejó de ser elegible para que se le otorgara una visa bajo esta categoría. Por coincidente, ese oficial procedió a cancelarle la visa. Y una pregunta recurrente en este mismo sentido es que, pero, ¿por qué razón se me canceló la visa si el oficial me selló por seis meses? Antes de continuar con el tema, vamos a recibir una llamada que tenemos en el aire. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Sí, yo he hablado a Ángel Caraballo, le tiene el bravo mucho más. Sí. Mi pregunta es... Adelante. Mi pregunta es, yo tengo un niño que tiene catorce años. Cuando yo lo pedí, yo tuve que sacar de aquí un poder para poderlo traer para acá, para New York. Ahora, yo quiero mandarlo de nuevo, de vacaciones para Santo Domingo. Tengo que volver a sacarle un poder de nuevo, ¿sabes? Muy buena pregunta. Escúchenos. Realmente no tiene que solicitar este documento. Él está hablando del permiso que se diligencia a través de la Dirección General de Migración en la República Dominicana para poder sacar a los menores del país. Si ese menor es portador de una tarjeta de residencia, que es el caso que él nos plantea, y permanece en la República Dominicana por menos de seis meses, no es necesario que tiene que expedir este documento para permitir la salida de ese menor. Es decir, que en el caso de que la estadía de ese menor de catorce años, como usted apuntó, sea inferior a los seis meses, no tiene que dotarse de este documento. Ahí está la respuesta de su inquietud. Seguíamos, vamos seguido a continuar con nuestro tema de inicio. Y apuntaba yo que muchas veces ese oficial de migración le sella por seis meses a usted, una estadía de seis meses. Y usted dice, pero yo duré cuatro meses, o sea, yo no violé los términos del visado B1-B2. Aunque yo duré una estadía de cuatro meses, yo nunca me pasé de los seis meses que me selló el oficial. Pero, ¿qué ocurre? Cuando usted completa el proceso de la solicitud de la visa de turismo, que se efectúa a través del formulario de ese ciento sesenta, usted establece que va a permanecer durante un tiempo específico y limitado en los Estados Unidos. Normalmente las personas indican quince días, veinte días. Cuando usted excede un tiempo de tres meses, cuatro meses, automáticamente levanta la suspicacia de los oficiales consulares. ¿Por qué? Porque en principio, cuando usted formalizó su solicitud, usted le dio a entender a ese o esa oficial consular que le otorgó la visa que usted tiene fuertes arraigos en la República Dominicana y que durante tres meses usted los descuidó para irse a los Estados Unidos. En este mismo sentido, normalmente los oficiales consulares le preguntan a los solicitantes ¿Por qué usted duró tanto tiempo en los Estados Unidos en tal fecha? Cuando usted emite una respuesta y esta respuesta no convence a esos oficiales consulares de que efectivamente usted le dio un uso adecuado a la visa durante esos tres o cuatro meses, el oficial consular le cancela la visa. Pero cuando estas cancelaciones ocurren, casi siempre son fuera de perjuicio. Porque no hay una prueba que le diga al oficial consular que usted violó los términos de la visa B1-B2. Ahora bien, si ese oficial descubre que usted de alguna manera recibió ingresos en los Estados Unidos con una visa B1-B2 ese oficial consular sí le va a cancelar la visa con perjuicio y usted va a tener inconvenientes para volver a entrar a Estados Unidos. Tenemos una llamadita, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este es el joven que abrió casi ahora mismo. Sí, adelante. No es el poder para ir a viajar, sino para viajar solo. Porque yo tuve que pagar un abogado, darle el dinero a un abogado para tener un poder para que el niño de 14 años viajes solo. Y ya yo he dicho ese poder dos veces. Entonces, yo quiero mandarlo de nuevo otra vez. Que si hay que volver a pagar, porque aquí cualquier cosa es que pagar quiero. Entonces, como ya él tiene 14 años, ¿usted puede viajar solo sin un poder para un abogado? Sí, apuntábamos que para viajar solo sin uno de los padres, si él es residente de los Estados Unidos, no tiene que despedir el documento. Es decir, si la estadía es menos de seis meses, vuelvo y lo reitero, no tiene que despedir ninguna documentación, ningún permiso. No va a necesitar el poder si ya es residente estadounidense. Pero si dura más de seis meses aquí, es que las autoridades dominicanas, en este caso, la Dirección General de Migración, le solicita este documento para que pueda viajar solo o acompañado de uno solo de los padres. Ahí tiene la información. Bien, seguíamos hablando del proceso de cómo usted puede cuidar la visa B1-B2. Ya para finalizar con esta breve acotación, quiero invitar a todas esas personas que son portadoras de un visado de turismo a que le den un uso adecuado. ¿Por qué? Porque después que usted pierde un visado bajo esta categoría, se le hace un poquito difícil volver a obtenerla. Tengo una llamada más. Vamos, tenemos tiempo. Bien, pues vamos a cerrar con esta llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada Cruz. Mi pregunta es doble. Es una petición que se le hizo a la mamá. La petición la hizo el hijo, que es ciudadano de Estados Unidos. Sí. Se pagó una suma de dinero cuando se hizo la solicitud inicial. Después de eso, ¿cuántos pagos adicionales tiene el hijo que hacer? Ok. En formularios, en cosas de ellos. Esa es su pregunta. Sí. Bien, vamos a responderla. Cuando se somete a esta petición, se hace a través del formulario I-130, que tiene un costo de presentación, este formulario, de 535 dólares, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Automáticamente, este proceso es enviado al Centro Nacional de Visas. No lleva tiempos de espera, porque se trata de una categoría preferencial. Entonces, hay que pagar otras tasas. Por un lado, 120 dólares por concepto de affidavit. Y por el otro lado, 325 dólares que se le pagarán al Centro Nacional de Visas por procesar estos documentos. Luego de esto, ya usted tendrá que pagar los análisis y demás. Pero ya a las autoridades consulares o migratorias de los Estados Unidos, no se le efectuará ningún otro pago. Ahí está su respuesta.